Gracias a Ibu Hombreones, ATS Sister Collective, TSEA y Pachans Bellidance pude descubrir un nuevo mundo de formaciones para improvisar con grupos medianamente grandes. Tuve mucha curiosidad de cómo lograr diferentes dinámicas en las planimetrías aún improvisando y esto claramente estuvo lleno de pruebas errores con algunos desaciertos y que gracias a todas las compañeras con las que improvisé pudimos lograr formaciones exóticas un tanto complejas y otras que coincidieron con muchas truques de otros países. Entonces vamos a esta última práctica, aquí terminan mis cinco prácticas favoritas de Pachans Bellidance y esta les voy a compartir un compilado de vídeos donde pude expresar, experimentar y compartir diferentes formaciones de Pachans Bellidance o ATS. Tienen también prácticas similares, me encantaría saberlo y espero que disfruten esta última. Disfruto mucho lo que el ATS ha traído a mi vida. Cosé por mucho tiempo las dinámicas más usadas en este formato y llegó un periodo donde deseaba solo explorar nuevas formaciones, las cuales quedaron unas en la sala de ensayo y otras se llevaron al escenario y creo que a muchos nos ha pasado. Cronológicamente no recuerdo la historia de cómo llegué a esto, pero sí cuando invité a Ivonne Briones a mi estudio y nos enseñó, por ejemplo, a hacer una formación pensada en letras, formar una A o una V o una W o inclusive un espiral. En el camino, cuando tomé el taller de Power of the Circle con ATS Sister Collective, me abrieron una nueva puerta a esta ruta de formaciones innovadoras que andaba buscando y a su vez con Tessera Tribal. Aprendí, afirmé y me animé a realizar nuevos cruces o passings y agregar nuevos pasos al Shell Game, por mencionar un ejemplo. De esta manera, me di cuenta que salían formas retadoras para improvisar y mejorar el contacto visual entre nuestras compañeras y creé el taller de Dynamic Circles, donde comparto las enseñanzas de mis profesores y otras planimetrías que compuse. Más reciente, recuerdo los talleres con Debbie Mamak, donde pudimos recordar el concepto base de Deep Flower, disfrutar los mandalas que generan estas formaciones y darle un toque nuevo al formato. Me encantaría volver a bailar en tribu. Cuando surge un grupo creativo, las posibilidades que se abren para realizar figuras parecieran no acabarse, como un tejido infinito que generan mandalas, magia, conexiones de por vida. ¡Gracias tener! ¡Gracias Mari! ¡Gracias